Muy buenas tardes, pues sí, así es. Las autoridades continúan buscando al sospechoso que asaltó sexualmente a cinco mujeres en diferentes localidades a través de Sherman Oaks. Anda suelto y por las calles. Este individuo que según las víctimas les ha agarrado el trasero y ha intentado bajarle sus pantalones y ropa interior. Que está muy peligroso, da miedo salir a la calle con esa persona que anda suelta por ahí. Es un peligro para las ancianas, para los niños y para todos. Las víctimas han descrito al hombre como uno que no levanta sospechas al verlo, pues aparenta ser normal y decente. Dicen que hace contacto visual con sus víctimas y su blanco han sido las mujeres que caminan en altas horas de la mañana con sus perros. Hay que tener mucha precaución de no salir tan de mañana porque dicen que es de cinco a cinco y media que han atacado a estas mujeres. Es bien preocupante la situación que estamos acá. Los incidentes han ocurrido en la Weddington y la Willis, en la Addison y Cerros, en Halberns cercano a la Magnolia Boulevard y el último en la Novo y Ateras, donde el hombre escapó de la escena en un Toyota Camry. En un área donde hay mucho depredador sexual, yo creo que es importante que también uno como comunidad, entre persona a persona, nos ayudemos y que cuando veamos un acto así no nos quedemos callados. El sospechoso fue descrito como blanco o hispano, de ojos marrones, entre 145 y 160 libras y entre sus 20 a 25 años. Las autoridades continuarán con la extensa búsqueda. Mientras tanto, si usted sabe o ha escuchado algo, se le pide que llame de inmediato al 1-800-222-TIPS. Desde Sherman Oaks, Tayana Lachelle, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.